Demandada y necesaria para su alimentación, la leche para niños, incluida dentro de la canasta básica, es programa priorizado del Estado cubano. En Cárdenas, como en el resto del país, con recelo se supervisa el proceso, desde su pasteurización, distribución, hasta su calidad al llegar a manos del consumidor. Cárdenas es un municipio bastante grande, donde tiene en su red comercial 76 bodegas, o sea, que es un municipio grande con respecto a otros. Y la distribución empieza en el horario de las 7 de la mañana. Desde que el bodeguero abre, ya la pipa está en la bodega para recibir la leche. Se distribuye así, un día sí, un día no, dos litros de leche por niño, que comprenden al mes el litro de leche diario que le corresponde al niño recibir. En nuestras unidades existen las inspecciones, que son las que están para controlar la higiene y la calidad del almacenamiento de esa leche cuando la recibimos para venderla al consumidor. Velar por la calidad de la leche no es solo tarea de la empresa de comercio y gastronomía. También es una prioridad para el Centro de Higiene y Epidemiología de Cárdenas. El Centro Municipal de Higiene, en la función de la inspección sanitaria estatal, dentro de sus encargos sociales está el muestreo para la vigilancia sistemática de la calidad, tanto de los alimentos como del agua. Y dentro de estos alimentos está incluida la leche. La leche que no solo se le muestrea a los puntos de leche de comercio, sino también se le muestrea a determinados trabajadores por cuenta propia que acopian la leche. O sea que el proceso de muestreo viene desde que el carro sale del combinado lácteo y llega al municipio hasta que llega al consumidor. De detectarse problemas en cuanto a calidad, varias son las maneras de proceder. Si está fuera de norma, el centro, o sea, el técnico de higiene procede a la retención del producto, al dictamen sanitario de este producto, y en dependencia de esto, el producto es llevado al laboratorio o si no, desde ahí mismo se decide si es para consumo animal o el destino final es el arrojo y destrucción del alimento. Se ha dado el caso en que los consumidores regresan a la unidad a reportar ese corte de leche. El corte de leche que es reportado a nuestra empresa y nosotros se los comunicamos y se los reportamos a los compañeros del lácteo, del ESIR, y nos reponen esa leche cortada. Siempre se le hace llegar líquida o en poco al consumidor. El consumidor nunca se queda con la leche cortada en su casa y no se le repone. Por tanto, no son al lugar los comentarios y publicaciones de medios inescrupulosos que se nutren de inventar mentiras y tergiversar historias con el único fin de desmoralizar a la revolución cubana. Los infantes de Cárdenas no se alimentan de leche cortada ni en mal estado. No están abandonados ni desprotegidos. Son y serán siempre una prioridad del Estado cubano. En Cárdenas, Joel García y Ana Cristina Rodríguez, Sistema Informativo. En Cárdenas, Matanzas, Joel García y Ana Cristina Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.